La vaca ¿Qué? Tú eres el oso, venga, dicho Tú eres el oso ¿Quieres que haces el dibujo? Vale Vamos a ir a ver Espera que voy a poner esto primero Y traer hojas y haceré los dibujos Ah, suelo, es que viene Suelo, es que pesante Miau Uy Está ahí P'zuz, 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 p'z Algo especial Recordaré Es mi hora de ser Tengo piezas para andar de casa Gracias.